Alianza País fue un partido que surgió para llevar los valores de la ética y la decencia como bandera. Un partido en su lema se destaca por un gobierno honesto. Nunca apoyaron a otro candidato que no fuera de su partido. Hasta hoy. Porque hay hoy un gobierno que ha estado dispuesto y lo ha hecho a luchar contra la corrupción y contra la impunidad de la República Dominicana. Y tengo que confesarles que muchos me han dicho que Guillermo Moreno sería un senador muy independiente. Pero querido Guillermo, eso es exactamente lo que yo quiero. No quiero que defienda lo indefendible. Quiero un senador a favor del país y del interés nacional.